Hola, soy Claudia Rosales y formo parte del programa social Talleres de Artes y Oficios Comunitarios. En este video vamos a trabajar títulos con desplazamiento predeterminado, o lo que es lo mismo, títulos que tengan un movimiento de abajo hacia arriba, que es el clásico efecto que tienen los créditos de alguna producción audiovisual. Para crear un título de desplazamiento, nos vamos a la opción de título, seleccionamos nuevo título y finalmente desplazamiento predeterminado. Se nos va a abrir esta ventana de nuevo título y le vamos a poner de nombre título de créditos. Ustedes pueden poner el nombre que más les convenga, esto es solo un ejemplo. Damos clic en aceptar y se nos abre esta ventana que es el panel de título. Tengan en cuenta estos márgenes que son bastante útiles a la hora de alinear nuestros textos. Posteriormente seleccionamos la herramienta de texto y vamos a escribir de arriba hacia abajo, justo como queremos que vaya apareciendo la información de nuestros créditos. Por el momento voy a acelerar el vídeo para no perder tanto tiempo mientras escribo el texto y lo posiciono, pero recuerden que con esta opción nosotros podemos cambiar la tipografía, el color, el tamaño y el lugar donde queremos colocar nuestros textos. Entre más altos sean los créditos, aparecen unas zonas con transparencias, esto nos indica que es el movimiento que van a tener nuestros créditos, en este caso con una dirección vertical. También aparece un slider con el que nos podemos desplazar dentro de nuestro texto. Una vez que tenemos ya los créditos tal y como queremos, vamos a dar clic en este botón que son las opciones de desplazamiento y se nos va a abrir la siguiente ventana para que el texto empiece fuera de la pantalla y va a pasar toda la pantalla hasta que termine, dándonos ese efecto de créditos que estábamos buscando. Le damos a aceptar, cerramos la tituladora y ya tenemos nuestro texto en el panel del proyecto. Solamente lo arrastramos a la línea de tiempo y lo reproducimos. Siempre nos va a dar un clip de 5 segundos, pero podemos alargarlo para que se reproduzca más lento o acortarlo para que tenga mayor velocidad. Si algo no nos convence sobre nuestros títulos, simplemente le damos doble clic y nos va a volver a abrir la rotuladora y podemos cambiar absolutamente todo. Así de sencillo es hacer los créditos para que tu producto audiovisual se vea lo más profesional posible. Muchas gracias por ver este tutorial, sigue disfrutando de todo el contenido e información que tenemos para ti.